Arranca el día con el noticiero de negocios más innovador y veraz del país, Ecos Today, presentado por Edimka. Nuestro mundo es la madera, y por Seguros Unidos. Unidos es más seguro. Hoy es martes 22 de agosto. El volumen de nuevos créditos en el sistema financiero cayó 1,8% en el primer semestre de 2023 frente al mismo periodo de 2022, alcanzando 14.754 millones de dólares. Según AsoBanca, esto se debe a mayor precaución por los posibles efectos del fenómeno del niño. La normativa de límites o techos a tasas de interés y otros factores del país. Edimka reitera su responsabilidad con el cuidado del medio ambiente para mantener los espacios comunitarios. Por segunda vez, trabaja en colaboración con el programa Quito Adopta del municipio de Quito y apadrina el Parque Salomé Reyes Barea en Tubaco, un espacio que conmemora la vida y el legado de una ciclista quiteña cuya familia ha emprendido acciones para promover el respeto a la vida y la seguridad vial. Who is Who? Hoy tenemos a PwC, firma de servicios profesionales que opera con el propósito de construir confianza en la sociedad y resolver problemas importantes. La marca PwC es sinónimo de calidad y respeto. Esteban Valencia es el CEO y lidera la compañía para atender los desafíos y expectativas de sus grupos de interés. El aeropuerto de Quito ofrece a sus pasajeros tiendas con productos libres de impuestos de Atenza. Siete se encuentran en el área de salidas y una en la zona de arribos internacionales. Estas tiendas ofrecen perfumes, accesorios, cosméticos, licores y más, con la confianza de adquirir productos de calidad y con garantía. Los viajeros pueden realizar sus compras u optar por el servicio de comprar a su salida del país y retirarlas a su regreso. Un estudio de Goldman Sachs muestra que hasta 2025 se espera que existan 216 millones de usuarios de software de realidad aumentada y realidad virtual para videojuegos. En el caso de eventos en vivo, la cifra asciende a 95 millones. En videoentretenimiento se esperan 79 millones de usuarios. Para ventas al por menor, 31,5 millones de usuarios. Y hasta 15 millones de usuarios para educación. Gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes sociales como Revista Ecos y disfruta de más contenido.